Se empezaron a determinar los hechos delictivos que ellos cometían en el marco de esa asociación y en esa investigación se pudo determinar que existieron tres hechos delictivos concretos, uno perpetrado el 6 de junio en la ciudad de Quebracho Paysandú, pueblo Quebracho Paysandú, en una estancia llamada La Favorita, donde se cometió una tentativa de hurto, no fue exitosa, y reincidieron en ese mismo lugar con fecha 26 de julio, en esa oportunidad sí, esta asociación para delinquir pudo ultrajar mediante la utilización de herramientas bastante sofisticadas y con una gran sincronización de concurrencia de vehículos a partir de vigilancias y demás. vulneraron esa caja fuerte cuyo contenido, según lo formuló el denunciante, era de 17 lingotes de oro, de mil monedas de oro, que eran muy particulares porque eran de un banco de Alemania y las mismas estaban en Uruguay desde hace mucho tiempo, con gran valor y dinero en efectivo. Ese botín se estima por el denunciante en 2 millones y medio de dólares y no quedó prácticamente nada, solamente quedaron 9 monedas de oro de las mil. Así que establecido ese hecho también, con posterioridad se pudo establecer un hecho en la ciudad de Paloma, en el pueblo de La Paloma, departamento de Durazno. Estos hechos fueron imputados a la asociación para delinquir, hay otros que todavía no están identificados, también se pudo llegar, en el marco de esta asociación, a las personas que vendían los efectos hurtados por estas personas y se le imputó al jefe promotor el delito de lavado de activos porque ya estaban enajenando parte del botín para hacerse del dinero en efectivo. En definitiva, hubo 11 personas que fueron imputadas, no todos integrantes de la asociación, algunas personas fueron imputadas por asistencia al lavado de activos, pero bueno, fue una investigación en la que se pudo llegar a prácticamente todos los integrantes de la asociación y a personas que colaboraban activamente para traducir a dinero los efectos hurtados. Gracias.